¡Buen día! ¡Les paso a contar la situación de hoy! ...ignoran que estoy pelado, boludo. Deja el peluquero que me pase la número 5 y me termino pasando la número 1, parece. Pero bueno, viene el video. Hoy es 5 de marzo, hoy tengo el UPODE, para los que no saben el UPODE igual, viví en un terno. Básicamente que cuando pasa sexto se junta en la noche anterior, antes de empezar, para caer en pedo en la escuela, básicamente. Y bueno, nada, eso. Hoy tengo que son las 6 de la tarde, ahora me voy a bañar, me preparo, y a las 11 voy a lo de una compañera a previar. Y a la 1 vamos a la quinta, nos juntamos con todas las escuelas, digamos. Igual, en 2 horas o 2, o sea, yo en 2 horas me pongo en pedo. Espero no llegar en pedo al UPODE, porque... Voy a aparecer re pichu. Obviamente que es el remerón a último momento, como todo youtuber, pero bueno, no la quiero hacer tan larga, porque yo me voy a ver videos de UPODE. Me vi todos los videos de UPODE que hay en YouTube, y personalmente, como que me gusta no ver la joda, digamos. Entonces, nada, vamos a lo que más nos interesa a todos. Obviamente que esto en el remerón no podía faltar. Chau. Son las 5 de la mañana, arre que son las 1. ¿Podemos ser poco bajo? ¿Viste amiga? Me dice mierda en el diente, pero no importa. ¡Sorre fisura! ¿Ya? Sí. Hola soy K, me dice mi primer vaso. Me acaban de organizar mi cumpleaños. Falta un mes y medio. ¿Qué les avisa? ¿Estás loco? Fui comiendo sábado. ¿Qué? ¿Cómo comiendo sábado? ¿Qué? Ahí están los pies, ya, eh. Me han dado recotado, eh. No sé, fumo reunión en el baño y yo les tengo que preguntar algo. La gente me dolió la espalda, entonces quiero tomar alcohol para que me dolió la espalda, pero no me deja doler. Yo, precisamente. Hola. ¿Están sacando la zona? ¿Están en pedo? Yo no estoy en pedo. ¿No está en pedo, Lu? No. Mentira. No está en pedo, se está tomando todo. Es que... Dame, yo grabo. Chicos, su youtuber. Están todos re quebrados y crack, pero bueno, espero que esto cambie después vea y que se cae de recha. A ver el chico me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra. Voy a buscar. Ahora vuelvo. Amigo, me doy la espalda. ¡Hola! ¿Te vas, Mocata? ¡Yo también! Me duele la espalda y no sé de qué. ¡Oye! ¡Yo no lo aburo, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, tampoco fue tan bueno, porque bueno, estábamos volviendo hasta el agua a la altura de la ruta. O sea, estábamos todos inundados después de que volvimos. Porque nos íbamos a tener que volver en la ancha hasta la nuela, que no está muy compatible, digamos. Así que bueno. Tengo que hablar de Luperes. Ay, chico, Luperes fue terrible. Vamos a ver. Ay, casi me desnudó, Lu. Es como que no sé si superó con mis expectativas. Sino que yo tenía como expectativas diferentes. Yo cuando me estaba bañando una hora antes de Luper, yo tenía todo idealizado. Tal cual lo que iba a pasar, según yo. Y terminó pasando cosas diferentes que ni yo. Así que nada. Ay, amigos. Ya les cuento. Porque fue en una casa quinta. Entonces claro, estaba la casa y la quinta. Arre. Estábamos todos en la quinta. Y al costado estaba la casa donde iban como los que estaban alcoholizados, básicamente. O sea, yo me puse a hablar con el dueño. Y yo le pregunto al dueño si había mucha gente ahí, tipo, en la casa, digamos. Y me dice que nomás están los que están en terapia. Y me dice, claro, los que están muy en pedo. Entonces yo sabía que yo estaba en medio en pedo. Yo pensaba que tenía que disimular que estaba bien y que no estaba en pedo. Para que no me mande a terapia con todos los demás. Entonces yo al chabón le hablaba para que piense que estoy bien. Y que nada. Le dije que había que llamar a policía en acción. Y después le dije que en dos días me iba de vacaciones. Claro, al chabón. ¿Qué le importaba? El dueño de la quinta se quería pegar un tiro conmigo, boludo. O sea, yo le estaba sacando temas de conversación para que se des cuenta que yo estaba bien. Que no estaba en pedo. Y que no era necesario que me mande a terapia. Yo te juro que la paso re bien. Si hay gente que no conozco. Porque yo cuando tengo, aunque sea una gota de alcohol en sangre, como que... No sé, de la nada me pongo re suciable, boludo. En la caravana fui a abrazar a una chica que no conocía. De Brasil. Y le pregunté si quería hacer re bien mío. Si, bueno, nada de eso. Más bien. Donc, años salarial va a estar junto. kten�ez.